¡Está lugareño! ¡Qué extraño que hayan hecho finalmente el viaducto atravesando la casa del alcalde! ¿Estaba molesto? No, digo que estaba feliz, por lo que pudo haber pasado. ¿Pudo haber pasado? Ah, probablemente se refiere a la mudanza de esta estructura clásica de su ambiente natural. Es una pena. Estaba tan entusiasmado con el pantano que íbamos a poner. En fin, se la vi. ¡Eso es francés! ¡Buen tiro, querido! Debe estar buscando nidos. Bien largo. Cuando termines aquí, quiero que le des el biberón a Monopolio y un shampoo al cocodrilo de mamá. Sí, señora Adams. Oh, y cuando arregles nuestra cama, no olvides que el almohadón del señor Adams está muy blanda. Será mejor que le agregues un poco de cemento. ¡Ahú predators! ¡Ahú! Gracias.